La Sierra de Piura siempre nos regala los mejores paisajes, llenos de montañas y grandes nubes blancas. Hoy visitamos un distrito de la provincia de Huancabamba que promete dejarnos boquiabiertos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos hemos levantado muy temprano el día de hoy porque entre montañas y una densa vegetación empieza una nueva aventura de Piura Tierra Paraíso en San Miguel del Faique. ¡Acompáñenme! Conoceremos a San Miguel del Faique. Nos hemos despertado desde muy temprano y la aventura que está a punto de iniciar necesita de una gran dosis de energía. Para poder realizar nuestra aventura aquí en el Faique es necesario recargar bien las energías. Vamos a visitar cataratas, cerros, todo el centro del Faique, así que es necesario un buen desayuno. La señora Manuela nos acompaña aquí y nos ha preparado unos riquísimos potajes típicos de acá del Faique. Señora Manuela, bienvenida al programa. Buenos días. La comida de acá del Faique se prepara en base a menestras tostadas, el chancho, el guineo y el resto de productos de la sierra que se emplean para postres, para platos de fondo. Pero es a base de menestras, de carne de chancho. La alberja con guineo es un plato característico de acá del pueblo y se prepara con un guineo especial que se llama el guineo común. El sango, por ejemplo, que es para el desayuno, un desayuno con sango y un vaso de jugo de naranja con papaya. El sango está preparado con chicharrón de chancho, con harina de trigo tostada y molida. Ese es el hoyuco con chancho. El hoyuco yo lo hago prevalecer aquí porque es un tipo de hoyuco de acá, exclusivo de la zona de la Sierra de Piura. Es el hoyuco rosado, que es mucho más rico que para mí personalmente, que otros hoyucos de otros lugares. Está buenazo. La cocina faiqueña es muy rica y los sabores de sus platos son únicos. Una porción de zango, hoyuquito con chancho y de postre, unas ocas dulces, son el combo que nos darán las energías necesarias para poder conocer este pueblo ubicado entre los grandes cerros Villaflor y el cerro protector Guayanay. La Plaza de la Cultura en pleno centro del faique es nuestra primera parada. En pleno corazón del faique nos encontramos con la Plaza de la Cultura, con un mural de 12 metros de ancho, en el cual se retratan las escenas de la vida cotidiana de los faiqueños. Aquí también nos encontramos con el busto del cacique Cosme Chiguel, último propietario de las tierras del faique. Además, podemos encontrar dos ejemplares del árbol que le da el nombre al distrito. Cosme Chiguel fue uno de los primeros moradores y uno de los últimos propietarios de estas tierras, que en el mes de septiembre celebra la festividad de San Miguel Arcángel, patrono del faique. Cosme Chiguel, la Plaza de la Cultura, la Plaza de la Cultura, la Plaza de la Cultura, En una de las calles laterales de esta plaza se encuentra el Museo Cosme Chiguel, un lugar que nos muestra que este distrito es más que verdes, cerros y hermosos paisajes. El nombre del faique corresponde a la existencia en nuestra Plaza de la Cultura actual de hermosos faiques que servían de aposento para los arrieros que venían entre la costa y Huancavamba. Entonces ellos solían descansar bajo la sombra de estos árboles que estaban acompañados, pues, tenían agua con el hermoso manantial que hoy ya se están secando, pero había pasto para los animales, había campo, había frutas para los transeúntes y así paulatinamente se fue acostumbrando a venir a descansar a el faique, el faique y hasta que tomó ese nombre, el faique. También quería comentarles antes de esto que los arrieros solían descansar bajo la sombra de esto y hacer un intercambio comercial. Ellos no solamente traían las mercaderías que solían llevar de la costa a la sierra y el intercambio que hacían con el maíz, la papa, la producción, sino que también traían a los pasajeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de una corta caminata hemos llegado a los petroglifos. Estos dibujos hechos sobre las piedras tienen más de 9.000 años de antigüedad. La forma que más predomina en estos dibujos son los espirales, que según los estudios tienen que ver con los fuertes vientos que se dan entre julio y agosto. Cuando ustedes vengan, por favor tengan bastante cuidado con estos dibujos, pues son patrimonio histórico-cultural que nos han legado nuestros ancestros. Los petroglifos son una importante parte de nuestra historia y de la historia de este distrito. Vamos a visitarlos y a ver qué nos encontramos. Bien, toda esta zona de Vía Flor es una zona que reúne todo un complejo arqueológico, los petroglifos. Específicamente hoy estamos en Petroglifo Salvador, también hemos estado en Los Álamos. Y tenemos más, ¿no? Esta figura que nosotros tenemos aquí a la vista es algo diferente al resto. Hemos visto figuras con círculos concéntricos, rostros humanos, como hay. Pero esta figura representa a un señorío de acá de los petroglifos que tiene 9.000 años antes de Cristo. Por ejemplo, observamos su orejera, bien marcante. Aquí observamos también un rostro humano. En este caso aquí podemos observar su nariz, su boca, su quijada. Hacemos un llamado a toda la población, tanto de San Miguel del Faique como de la región Piura y a nivel nacional e internacional, que visitan estos diseños hechos en piedra. De una u otra manera, a preservarlos, a cuidarlos. Y el cuidarlos no significa venir con un metal o con una piedra y hacer, a rayar sobre esta roca, ¿no? Sino a preservarlos porque aquí está nuestra identidad cultural. Aquí están nosotros quienes hemos sido y a partir de esto nosotros podemos proyectarlos al futuro. Para hacer estos, todos estos diseños lo hicieron con la misma piedra. En esa época no habían los que tenemos ahora materiales sofisticados. Ellos utilizaron la misma piedra para dejar plasmado hechos de la vida cotidiana. Por ejemplo, vemos en algunos petrolifos que vamos a observar escenas de caza, de pesca, de recolección, ¿no? Cada vez es más conocido de la gente que viene a Carchaque probar un cóctel de café buenísimo. Estamos afuera de la casa de la señora Lucha de la Torre, quien es quien prepara este riquísimo cóctel, así que acompáñenme a conocerlos. La señora Lucha ya lleva más de cinco años elaborando esta bebida, que lleva entre sus ingredientes dos elementos típicos de esta zona, la esencia del café y la primera. La idea nació a través del rompote. Sí lo han probado ustedes, es un trago espectacular. Y quitándole algunos ingredientes, ha quedado el cóctel de café con aroma de mazalí. En Canchaque, Piura, Huancabamba, Chiclayo, son los lugares que más se ven. Incluso me dice que ha llegado también al extranjero y que ha gozado de bastante aceptación. Así es, Brasil, porque hubieron unos ingenieros que trabajaban en unas obras. A Italia, a Bélgica, a Suiza, lleva azúcar, leche, primera. Esto no es fácil conseguirlo, porque hay limitada producción. Algarrobina, poquito, solo saborizante. Vainilla, sorbato de potasio. Y al final, al final es la esencia de café. Ya tengo ocho años y me siento muy orgullosa, muy feliz. Agradezco a Canchaque, al FAIKE, que tengo esta oportunidad de vivir y de hacer negocio. Lo importante es dar cada vez un paso adelante, un paso. Y me siento muy feliz. Ahora sí, nos alejaremos un poco del FAIKE. Nos vamos con dirección a la Catarata Santa Ana, en el cacerío del mismo nombre. Después de aproximadamente 20 minutos desde San Miguel del FAIKE, hemos llegado al letrero que nos indica que estamos cerca de las Cataratas Santa Ana. Nos esperan 20 minutos más de caminata, en las cuales nos envolverá una flora y una fauna silvestre espectacular. Así que ustedes tienen que acompañarme. ¡Vamos! El camino hasta la Catarata Santa Ana nos regala paisajes únicos. Podemos apreciar la inmensidad del Cerro Villaflor y a lo lejos vemos los caceríos que apenas se notan debido a la vegetación de las montañas. ¡Gracias! 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 Y llegamos a la Catarata Santa Ana. Realmente no tengo palabras para describirles esta maravilla natural aquí en San Miguel del FAIKE. Miren cómo se mueven las plantas de los alrededores producto de la brisa que expide esta Catarata de 35 metros de caída. Es realmente impresionante. Ahora sí, es momento de disfrutar sus aguas. ¡Vamos! El clima es bastante cálido y un refrescante baño en esta Catarata no nos cae nada mal. El agua no está muy fría así que es momento de entrar a disfrutar. La Catarata Refrescados por el lago de la Catarata Santa Ana, nos vamos a conocer unos peroles que son conocidos solo por los locales y esta vez traen exclusiva a Piura Tierra Paraíso hasta este lugar. Después de disfrutar de la Catarata Santa Ana, nos vamos a Naranjo, un caserío donde visitaremos un peroles, una especie de piscina natural y un parque de niños. ¡Acompáñenme! Los caminos que unen a los caseríos del Faique son de trocha y es necesario una camioneta con doble tracción para poder transitarlo sin inconvenientes. En el camino nos hemos encontrado con esta señora que le está cortando la lana a esta oveja. Con este material, luego ella podrá tejer trajes como el anaco que vimos en el museo. A metros nada más, nos enseñan una herramienta campesina llamada el trapiche. Acabamos de entrar al caserío del Naranjo y lo que nos encontramos, lo primero que nos hemos encontrado es un trapiche viejo. Esta herramienta de los campesinos sirve para moler la caña. Ven ahí en ese huequito, por ahí entra la caña y el producto se utiliza para hacer chancaca, la primera, la pócima, tragos típicos de acá de la sierra. Realmente impresionante encontrarnos estas herramientas. En el caserío Naranjo iniciamos una pequeña caminata hacia los peroles. Hemos caminado menos de 5 minutos para llegar hasta aquí y como referencia tomaremos el puente del reservor. Miren a nuestra derecha, esta entrada nos llevará a unos peroles que son solo conocidos por la gente local, la gente de acá del caserío Santana. Y caminaremos entre la espesa vegetación hasta llegar a estos peroles que realmente nos dicen que son una maravilla. Vamos. Como les dije son 10 minutos desde la carretera hasta llegar a los peroles los patos. ¿Por qué peroles y los patos? Es la primera vez que una cámara de video llega hasta aquí y lo hemos bautizado así porque la naturaleza del faike nos sorprende con un pato silvestre aquí en estos peroles. Realmente espectacular todo lo que nos regala esta naturaleza. Es momento de regresar y recargar energías. Un riquísimo asado de chancho con oyuquitos serranos nos espera. La municipalidad de San Miguel del Faike ha organizado un taller de cocina para sus pobladores. Hoy es la clausura y nos han invitado a degustar de estos deliciosos platillos. Me han contado que el día de hoy hay un concurso de un taller gastronómico aquí en el Faike donde podremos probar platos típicos de la zona como el arroz con chancho y el guineo relleno. Acompáñenme porque el apetito ya se me abrió. Vamos. Los ingredientes típicos de la comida faikeña estuvieron presentes en todos los platos, entre los que resaltaron el chancho con durazno, pimiento relleno, guineo relleno, puy con papa, entre otros. Jesús, el primer puesto en este primer concurso gastronómico Cocina Fusión Creativa. ¿Qué tal? ¿Qué sentimientos? Cuéntenos un poquito qué platos han sido los que han preparado. Bien, en esta oportunidad agradecer ha sido todo el esfuerzo de todo el equipo. Podrán observar, señoras ya experimentadas en la cocina y en esta oportunidad se presentó un plato de entrada, unos tamalitos de mote, de refresco, se presentó un jugo de naranjía y de plato de fondo tuvimos un chancho al durazno. Me puse unas metas, hemos venido a enseñar con creatividad, pasión, lo que nos gustan nosotros los chefs y bueno, he encontrado un grupo muy sólido, un grupo muy bueno a cambiar la idea de la cocina, a cambiar la presentación, a cambiar la forma de atención, a cambiar la forma de alimentación. Para cerrar esta nota con broche de oro subiremos el que es llamado el Cerro Protector del Faike, el Cerro Guayanay. Y para cerrar con broche de oro esta nota turística vamos a subir al mirador Cerro Guayanay y al estilo de nuestro turístico Caracucho nos va a acompañar nuestro guía oficial, ven, chate, ven. ¿Cómo te llamas? Johan. Johan, ¿tú nos vas a acompañar hasta la cima del cerro? Sí. Muy bien, entonces nos vamos hasta arriba, 300 metros de subida. Realmente los 300 metros de subida valen la pena. La vista que tenemos desde la cima del Cerro Guayanay es indescriptible. Cerros por todos lados con nubes abrazándolas, el aire que se respira aquí es pureza total y con el Faike a nuestras espaldas nos despedimos. Ustedes tienen que venir a esta tierra hermosa, disfrutar de todos los atractivos turísticos y como les dije, disfrutar, disfrutar y seguir disfrutando. Conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.